¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Un día más que nos ha regalado el Señor. Un día más que podemos abrir nuestros ojos a una nueva mañana. Y eso ya es una bendición. Que podamos aprovecharlo al máximo. Y que hoy, antes de comenzar tus actividades, puedas consagrar tu vida al único que merece la gloria, la honra y el honor. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título. No hay que, que valga. El texto bíblico lo encontramos en 1 Samuel 2, verso 30, que nos dice Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová Nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Orígenes de Alejandría fue un padre de la iglesia muy influyente que vivió en el siglo II y el III después de Cristo. Pensaba que al final de los tiempos, todas las personas serían salvas porque Dios es tan bueno que no va a permitir que nadie se pierda. Hoy, a esa manera de pensar, se la denomina universalismo. Es un error. ¿Por qué? Porque no considera la libertad de las personas para decidir si desean o no ser fieles a Dios. Por otro lado, imagina que alguien impío viviera para siempre en un lugar sin pecado. Sería un verdadero infierno que una persona que odia a Dios estuviese eternamente con Él. Dios es bueno, pero también es justo. Dios nos quiere muchísimo, pero por eso no deja de ser Dios. Y desea que tengamos claro ese concepto. Merece el respeto que le otorga su condición, de igual manera que nosotros merecemos el respeto que corresponde a nuestra condición. Nosotros anhelamos ser respetados porque encontramos en esa actitud una relación natural. Dios anhela que se le respete porque, curiosamente, nosotros necesitamos esa actitud para comprender cómo van las cosas, cómo funciona el universo. Hay un texto en Ezequiel 18-24 que nos debiera hacer reflexionar. Es uno de los versículos de la Biblia en los que más aparece la partícula que... Dice, pero si el justo deja de hacer su justicia, realiza lo malo y actúa conforme a las aberraciones que hace el impío o vivirá. Ninguna de las cosas que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que realizó, por el pecado que cometió, por ello morirá. Vaya, no parece que el Señor se tome en broma, que lo tomemos a broma. El asunto es muy serio. No hay. ¿Qué? ¿Qué valga? Cuando era pequeño y hacía algo mal, en muchas ocasiones intentaba excusarme. Recuerdo una frase de mi madre que era contundente. No hay pero que valga. O sea, no hay excusa que justifique lo malo. Si la hubiera, no sería malo. En el texto de Ezequiel se aclara esta cuestión. No importa lo que hiciste, aunque fuera muy bueno. Si te apartas de la conducta adecuada. Y no es tanto lo que hagas o dejes de hacer, que indudablemente te afecta, sino porque al dejar de respetarle, sales del espacio de protección de Dios. No nos demos a engaño. Dios es el ser más bondadoso del universo, pero es Dios. Mucho respeto. Joven y señorita que me escuchas, espero que este devocional nos ayude a comprender cuán bueno es nuestro Dios y cuánto respeto Él merece. No confundamos las cosas. Respetemos a nuestro Dios y Él nos dará la vida eterna. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.